Para el a quién se le ocurrió de esta semana tendremos que hacer un viaje muy largo en el tiempo y en el espacio y vamos a llegar hasta Dinamarca el 21 de diciembre de 1844, porque ese día se publicó el cuento La Reina de las Nieves. Y si se están preguntando por qué nos fuimos tan lejos, es porque hoy les voy a contar a quién se le ocurrió Frozen. Frozen es una película de Disney lanzada en 2013 con una secuela de 2019, ambas dirigidas por Chris Buck y Jennifer Lee. Pero para averiguar exactamente quién tuvo esta brillante idea, hay que ver el guión de esta película doblemente ganadora del Oscar. El guión fue escrito por la codirectora Jennifer Lee e inspirado en el cuento La Reina de las Nieves del escritor danés Hans Christian Andersen. El cuento narra la vida de una reina con corazón de hielo, viviendo diferentes aventuras contadas en siete historias diferentes. Jennifer Lee sacó de allí la inspiración para crear personajes como Elsa, Anna, Kristoff y hasta el alce Sven, entre otros. Disney tenía ya proyectado realizar la película de la obra de Andersen desde 1943. En el camino había adaptado otros cuentos escritos por Andersen como La Sirenita. Ah, no te esperabas que fueran del mismo escritor, ¿no? Otra película inspirada en este cuento es El Cazador y La Reina de Hielo, protagonizada por Chris Hemsworth. Así que quién sabe si Andersen lo esperaba, pero 169 años después, su cuento pasaría a una pantalla de cine y a ganarse el Oscar a Mejor Película Animada y a Mejor Canción Original. Y hoy, sumando otros 10 años a esa cuenta, la tercera entrega de Frozen ya está en camino. Gracias Hans por tu increíble cuento y a Jennifer por llevarlo a las salas de cine. Y con eso me despido, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con una nueva entrega de A Quién Se Le Ocurrió.